Dile a papá cuánto lo quieres, este día del padre, invitándolo a comer o cenar a Eat Asian Super Buffet. Papá merece ser bien consentido y qué mejor que disfrutando de un Scrabblex al vapor, unos suculentos camarones a la mantequilla o un tierno y jugoso Prime Roast. Mmm, delicioso. Reserva con tiempo hoy mismo para el día de celebración de ese gran hombre tan especial, papá. Eat Asian Super Buffet. Pacific Avenue, esquina con palo verde street en Yuma. Eat Asian Super Buffet.